Hago este vídeo por informarles que ya está disponible el registro de Super Mario Run en Play Store No es una novedad que pensáramos que solamente iba a salir para dispositivos iOS Pero bueno, ya ahora sí confirmamos 100% que va a salir para dispositivos Android Así que lo más probable es que luego del pre-registro vamos a demorar como unas 2 o 3 semanas Hasta que por fin podamos jugar Super Mario Run Así que les dejaré el link en la descripción del vídeo para que puedan registrarse Y así les notificará cuando el juego por fin se pueda descargar Un juego, compino yo, que pesará un poco más de 100 MB Así que les recomiendo ir haciendo pasos en sus móviles Así que bueno, como les había dicho solamente había hecho este vídeo para informarles Así que ya saben que en la descripción está el link, pueden registrarse y todo eso Así que bueno, espero que les haya gustado Ya saben que en los comentarios pueden decirme lo que quieran Y voy a intentar responder lo más rápido que pueda Yo soy Xequias y nos vemos hasta la próxima Así que bueno, noto que cuando estoy editando el vídeo digo así que bueno cada rato Y yo sé, un poco raro, bueno, en fin Y yo sé, un poco raro, bueno, en fin Gracias.